Bueno, aquí tengo ya mis plantas de amarillos una vez que han florecido y como ya ustedes pueden ver, están formando las semillas. Estas semillas ya tienen más de cuatro semanas que se están formando, todavía no están listas, necesitan que estén amarillas y aquí ya tenemos un flor que ya floreció. Esta flor, como ustedes pueden ver, pueden ver aquí, ya yo lo oleonicé, así me dará un nuevo ejemplar. Hice una cruzada con las otras amarilis que tengo de otras variedades y hoy le voy a mostrar cómo yo hago la polinización de la flor de la amarilis. Y me falta esta que está aquí, estas dos. Una la voy a hacer con esta amarilis red lion. Bueno, en estos momentos yo voy a coger un filamento delantera. Como ustedes pueden ver, este es el filamento y esta es la antera. Lo voy a arrancar de esta manera, porque si, como ustedes pueden ver, si cojo la antera, me deja todo el polen en la mano. Entonces, si lo cogemos por el filamento, no, no nos va a dejar. Bueno, ahora les voy a enseñar la flor que voy a polinizar, que es esta que ya se marchitó, pero el estigma, como ustedes pueden ver, está abierto, que es este que está aquí. Está abierto y lo podemos polinizar una vez que está abierto, abierto de esta manera. Si ustedes ven que está cerrado, no se puede hacer la polinización. Tiene que estar abierto. Y vamos a colocar el polen delantera completamente. Con cuidado, como ustedes pueden ver. ¿Se ven como ya se ha depositado? Ya lo hemos colonizado. Este trabajito aquí lo hacen las abejas o lo hace el viento o otros insectos colonizadores. En este caso lo estoy haciendo yo porque la marilis la tengo dentro de la casa. Bueno, ya esta lo hemos hemos hecho el procedimiento. La he hecho con la misma variedad de marilis que es esta, que es una variedad que se llama minerva para que me dé, supuestamente debería darme esa variedad en semilla. Ok. Y lo he hecho ya con la otra con esa guilla. Me falta esta otra aquí. Si yo quiero obtener otra variedad de amarilis tengo que cruzarlo no con la misma con otra flor de otra planta. En este caso, como ya le había dicho anteriormente, de la red lion. voy a quitar también de esta parte plantera que es esta que ustedes ven aquí. No sé si se puede apreciar que está arriba del pistil. Este es el pistil, esta es la plantera. mire el polen como se ve. Lo voy a depositar en el estigma. Una vez que hemos usado, vamos a cortar también aquí al lado los estambres que restan. ¿Por qué lo vamos a cortar? Porque ya es colonizado con otra especie. Y así no hacemos así este polen no hace contacto ya con el polen que yo he depositado de la otra planta de amarilis. Y lo cortamos así como ustedes ven. Porque miren cómo se cierra una vez que la flora se ha marchitado. Miren cómo se cierra todo. Ya no se ve nada. Como que sube todo para arriba para prepararse estilos y en el conducto. Y por aquí ustedes pueden ver el pedúnculo que es esto que está aquí. Y este que vemos aquí es el ovario que dentro están los óvulos que formarán las semillas que vemos aquí. Así es que hacemos la limitación. Y yo aquí en el en el pedúnculo. Voy a amarrar un hilito así sé que ese tipo de semilla será diferente porque lo he empolonizado con la red lion por eso le estoy poniendo un hilo de color rojo así sé que era red lion trato de ponerlo de manera no muy apretada así sé cuando la semilla sea pronta yo la separo y le pongo su nombre no la confundo con las demás semillas ok mi gente así que yo hago el procedimiento de polinización o de cruzar varias variedades de amarilis la cual va a salir otro nuevo ejemplar diferente al amarilis si nosotros queremos una flor idéntica a la planta madre de amarilis tenemos que es mejor proceder por el bulbillo el bulbillo como ya yo dije anteriormente son estos higuelos que salen aquí estos higuelos serán igual a la planta madre del amarilis mientras que las semillas puede variar ¿por qué? porque si no hacemos nosotros la polinización lo van a hacer los insectos y no vamos a saber en realidad qué tipo de flor le cayó si tienen varias variedades de amarilis entonces saldrá un ejemplar completamente diferente espero que me puedan entender ya ustedes saben para hacer este procedimiento tiene que la amarilis tiene que estar en flor tiene que estar abierto como ustedes pueden ver aquí que tiene tres tres lados así y no uno quiere decir que está abierto podemos hacer el procedimiento y tenemos que hacerlo con otra flor de amarilis que esté abierta que podemos usar el antera que es donde que es esto que vemos aquí que es donde está el polio y así lo podemos extraer tranquilamente lo importante es tener varias variedades de amarilis para hacer este procedimiento otra cosa que quería decirles es que una vez que el amarilis está madurando tiene que estar pendiente si no tiene el amarilis dentro de la casa la tienen afuera en la atención o mirando cuando una vez que ya esta cápsula se haya puesto amarilla en cualquier momento se puede abrir pueden perderla las semillas de amarilis es mejor estar atentos a esto si la tenemos dentro de la casa sabemos que van a caer por aquí por la tierra y la vamos a encontrar igualmente también afuera pero el viento se la puede llevar y la puede dañar eso es todo por hoy espero que le pueda estar de utilidad y hasta el próximo video si Dios quiere no 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 Gracias.